Bueno, buenos días. Hoy quiero dedicar este vídeo, quizás alguno pueda pensar que es mucha osadía, hablar sobre la calibración del chanter. Bueno, el chanter de la gaita escocesa hay que tratarlo con mucho cariño. Aquí veis una bolsa de tela que me he fabricado yo, donde lo meto después de tocar su protector de palleta, de RIT, su RIT Protector. Bueno, y hoy quisiera hablar algo sobre su calibración. Aquí están las cajas donde guardo las palletas, las chanter RITs. Recomiendo que las guardéis siempre bien protegidas, siempre en su caja de protección. Estas son Sheffert, estas son Warnock, que son ambas mis favoritas. Ahora estoy tocando con una Chesney, que ahora enseñaré, y bueno, hablaré sobre la calibración del chanter y algunas reflexiones y aspectos del chanter. Bueno amigos, continúo y voy a empezar a atreverme a compartir con vosotros, perdón, siempre con la aseveración de que con esto no pretendo enseñar a nadie, sino compartir lo que yo he aprendido y lo que yo creo, ¿vale? Quiero hablar del chanter, de la parte más importante de la gaita, una parte que no es demasiado fácil de domar. El chanter de la gaita escocesa pertenece a los tipos de chanter de las gaitas atlánticas, la gaita gallega, gaita asturiana y gaita escocesa, la Great Highland Backpipe. Se diferencian de otros chanter, de otros tipos de gaitas, en que nuestro chanter tiene un vaciado interior cónico, no cilíndrico, como hay gaitas, por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Polonia, en varios bastantes países europeos, hay gaitas, pero no son gaitas atlánticas, son gaitas continentales, porque tienen diferencias varias, pero una de ellas es el chanter, lo que en la gaita gallega se llama puntero, o punteiro. El puntero, el chanter, de la gaita escocesa es un chanter largo y de vaciado cónico. El alma que hace que suene es lo que se llama chanterrit, o payeta, o en asturiano payuela. Se diferencia de las payetas, de la gaita asturiana, especialmente de las asturianas, en que la payeta de la gaita escocesa es bastante más dura, incluidas las de nivel blando. Son payetas más anchas, son chanterrit, rit, epala, más ancha, habitualmente en forma abierta, y algunas veces menos abiertas, casi, casi rectangular, pero no es normal. Lo normal es la payeta abierta. Al pasar el aire, entre sus dos lengüetas que la componen, se produce el sonido. Y nosotros, en los agujeros, que ya incidiré, en los agujeros de la gaita, del chanter de la gaita, es donde modularemos las notas. Ahí vamos modulando las notas. Calibrar el chanter, que es el tema que me va a ocupar ahora, no es fácil, tampoco es que sea imposible, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Yo esta chanterrit, la tengo ya más o menos, cuando digo más o menos, lo digo porque yo soy un mero aprendiz, yo no soy ningún maestro, de nada. Solo quiero contaros experiencias mías. Depende de acercarme. Si nosotros la payeta la introducimos más en su asiento, tendremos una nota más aguda. Si vamos sacando hacia arriba la rit, tendremos una nota más grave. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio justo que nuestra chanterrit, esta, porque cuando cambie a esas otras que habéis visto, tendré que volver a calibrar su altura con respecto a mi chanter. También tendremos que calibrar poniendo a veces cinta en algunas notas, porque nos salga demasiado alta y demasiado aguda, demasiado chirriante, y entonces hay que corregir, suavizar ese timbre excesivo o ese sonido extraordinario que da, que no es correcto. El chanter se calibra con la low A y la high A. Ahora mismo mi chanter no está correctamente calibrado, porque me da, bueno, teniendo en cuenta que hay que calibrarlo aproximadamente a unos 480 hercios, perdón, lo voy a explicar mejor, desde 460 hercios aproximadamente, hasta los 480 o incluso 485. Yo ahora mismo mi chanter no creo que esté bien calibrado. La low A sí me la da bien, pero la high A, que es lo que le llaman la octava, creo que me la da demasiado aguda, creo. También es cierto que hay que calentar el chanter, templar el chanter, ¿cómo se templa? Tiembla, templa, tocando, tocando, practicando y entrenando. Se va calentando, se va humedeciendo y el sonido es más agradable. Entonces, para terminar este vídeo tan atrevido, tan osado del chanter de la gaita escocesa, recordaros lo que he dicho de la chanterrit. Subirla o bajarla, ¿cómo se sube o se baja? Pues añadiendo hilo. A mí me gusta usar hilo encerado y a veces le cubro con un poquitín de hilo no encerado, pero siempre de base el hilo encerado para que asiente bien en su natural asiento. Tampoco hay que forzarla, no se debe apretar, sino hacerlo de forma suave y por los laterales, pero también es cierto que debe quedar firmemente asentado en su sit, rit sit, en su asiento de la rit, porque vamos a utilizar el idioma de la gaita escocesa, que es el inglés habitualmente, chanterrit, es decir, palleta de puntero, pero de palleta. Entonces, recordad, probamos la low A y la high A, y si en el tuner, a los hercios adecuados, nos da en la línea verde, cercana, nos estamos acercando a su correcta calibración. El chanter hay que cuidarlo, hay que limpiarlo por dentro de humedades, los agujeros, que son diferentes su posición a los de las otras dos gaitas atlánticas, si veis, van todos en la misma línea. Por eso, su digitación, la forma de poner los dedos, además de ser digitación abierta, o sea, perdón, cerrada, no abierta, como la gaita gallega, decía, la posición de los dedos debe ser las falanges intermedias de la mano derecha, falanges intermedias, y con la última falange de la mano derecha, tenemos la low G. Vamos a ponernos en posición, la mano izquierda un poco movida, esa sería una posición cercana a la correcta. La mano izquierda, pues, ya veis los agujeros donde están, en mi dedo, las yemas de mis dedos, la última falange, con el trasero más o menos a esta altura, donde se ve, y los dedos un poco inclinados por la posición en la que vamos a estar, para estar más confortables. Y bueno, creo que tenía ganas de hacer esta reacción al chanter de la gaita escocesa y hoy, por hoy, creo que es suficiente porque mis conocimientos no van más allá de lo que he explicado, he intentado explicar. Bueno, que tengáis buen domingo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!